Los pasajeros que viajaban en un ferry hacia la isla de Ometepe captaron con sus teléfonos imágenes de la formación de una tromba marina en las costas frente al puerto de Moyogalpa. Las imágenes y videos circulan en las redes sociales. La tromba marina es una masa de nubes de pequeño diámetro con un rápido movimiento giratorio que baja de un cúmulo hasta la superficie del mar, de un lago o de la tierra. Cristian Carrión, Multinoticias.